¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Resistencia del Palau, nueva victoria del Barça de visitante en este tour que está haciendo estos días, hoy en Canarias. Muchas gracias, venimos a contaros esto y algunas cosas más que han pasado esta mañana un poquito calentitas y no lo voy a hacer solo porque me acompaña mi compañero Pabli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Contento? Pues estoy contento porque hemos sacado un partido que parecía que se nos complicaba, pero creo que también entra un poco en el contexto en esta semana que nos espera. Tema de rotaciones, tema de venir a jugar del Pireo, mucho avión, muchos kilómetros y no me sorprende lo que he podido ver hoy. Oye, antes de que empecemos a contaros lo que ha pasado en el partido del Barça, si todavía no estás suscrito, hazlo por favor, déjanos un like y coméntanos qué te ha parecido el partido y quiénes son los jugadores que más te han gustado. Cualquier cosa, nos encanta que nos comentéis e interactuar con vosotros nos ayuda muchísimo. Pablo, y este tour que el Barça ha tenido que fletar un charter porque lógicamente el Pireo-Canarias-Belgrado en seis días con combinaciones de vuelo regular, complicado, ¿no? Así que mejor el charter porque al menos a nivel de horarios para el equipo es mejor y está más descansado. Un equipo que ha empezado hoy jugando con un poquito de rotaciones, ¿no? Hemos visto más Brizuela, hemos visto más Jabari, hemos visto más Billy que el otro día en el Pireo hasta que se ha complicado el partido, ¿no? Un poquito. Más o menos nos esperábamos, creo que todos los que seguimos un poco al equipo nos esperábamos que moviera ficha porque no era normal que después de la exigencia que llevó el partido del Pireo quiera ir con todo otra vez hoy viendo lo que viene el martes, ¿no? Que viajamos a Belgrado que es de las pistas más complicadas de esta Euroliga. Como bien dice, hay presencia de los Brizuela, de los que no tuvieron tanta presencia. Eso Parra también ha jugado más. Para mí el mejor del primer cuarto es Parra. Creo que el Barça empieza bien el primer cuarto, pero una bajada de intensidad considerable. Lo mismo que otras veces la segunda unidad es lo que aporta esa energía, ¿no? Que les dio la vuelta, por ejemplo, en el partido de la Peña, que entró en una segunda unidad bastante fuerte. Hoy creo que no han estado bien configuradas las rotaciones o el equipo ha notado el cansancio que llevaba. También es cierto que Canarias también venía a jugar partido europeo y yo creo que también el segundo cuarto ha influido mucho el factor Brusino, ¿no? Que es un jugador que cuando entra en racha, ¿no? Pues puede meter unos canastones y entre lo que tú dices y Brusino, pues ha hecho que Gran Canaria se fuera con ventaja al descanso. Pero yo creo que el Barça ha hecho una buena segunda parte. El Barça ha estado sólido. Gran Canaria, Brusino, ya se le ha ido el modo Michael Jordan, ¿no? Que en el que estaba jugando. Y tengo la sensación, no sé, Pablo, a ti si te ha parecido. Tengo la sensación que Canarias tiene peor equipo que el año pasado. Creo que por dentro están un poco tiesos de Artura, ¿no? Han perdido a Califa. No sé. En general veo un equipo igual o peor que el año pasado, ¿no? No sé si la espantada de Jan Montero, que hay que recordar que Jan Montero es jugador de Gran Canaria. No sé si eso les penaliza. Yo creo que sí, ¿no? Porque un jugador como Jan Montero a Gran Canaria, vamos, yo creo que le va como anillo al dedo, ¿no? Yo creo que partimos de la base de que cualquier equipo encajaría, Jan Montero encajaría en cualquier equipo. Varga porque tiene nivel y porque puede encajar en muchas posiciones. En el uno, en el jugador con dos bases, es intenso, tiene puntos. Pero yo aquí no sé si es un plantón de Montero o un plantón de Gran Canaria. Si el plantón es de Montero, me sorprende si luego te vas a Andorra. No le veo muy bien dónde está la mejoría. Parecía que quería jugar a Euroliga, pero acabas cedido en Morabanga-Andorra. Una cosa rara. Pero también te digo una cosa, ¿eh? Si te digo el nombre de la gente de Jan Montero, tampoco te va a extrañar las cosas mucho. El señor Igor Crespo. Conocido en Can Barça de Lejos. O sea que, bueno, tampoco me sorprende mucho, ¿no? En este caso, me gustaría que fuese plantón de Gran Canaria a Jan Montero. Porque el hecho de las movidas que tuvieron aquí. Lo que ya venía diciendo de la gente. Creo que hay que poner también de vez en cuando un punto sobre la IA y marcar un poco que no sirva de precedente. Porque lo mismo que este jugador te dio una decal un día, te puede dar la vuelta con cualquier otro jugador de la plantilla. Yo creo que esto puede asentar un poco las ideas para momentos futuros, ¿no? Que te pueden dar la vuelta. Sí, totalmente. Oye, hay que hablar de Rocas Jokubaitis, ¿no? Que ha hecho una muy buena segunda parte. Paso adelante de Rocas. No sé, ¿qué te ha parecido? A mí me ha gustado mucho de Rocas, ¿eh? A mí me ha gustado mucho porque ha atacado con bastante criterio. Ha habido muchas opciones de correr que lo he visto pararse. Creo que me ha sorprendido mucho porque... Sí, sí, ha habido un par de acciones. Un par de acciones que puede ser incluso un contraataque claro. Y ha decidido frenarse. La última con el marcador muy a favor. Que creo que ha sido la más llamativa. Porque también lo han comentado desde Movistar. Pero creo que ha dado un paso adelante y ha demostrado un poco el Rocas que habíamos visto en el Mundial. Porque yo había visto un Rocas bastante más serio que lo que veníamos viendo antes. Igualmente te digo que yo sigo sin verlo de base. Me gusta más de dos porque aporta algo diferente. Pero a día de hoy en el Barça le toca jugar de base. La verdad es que es un tío que a mí me cae muy bien. Siempre que he tenido oportunidad de entrevistarle en Zoramix, en el Palau. La verdad es que es un tío muy simpático, muy amable. Y es un tío que a mí personalmente me cae muy bien en Rocas. No sé, mira, hay jugadores que te caen mejor, te caen peor. A mí me cae muy bien en Rocas. El que no me cae tan bien es uno que esta mañana ha vuelto a ser reincidente. Ha habido fricciones en el Madrid-Ucam. Vaya por delante que yo no soy un gran defensor del señor Sito Alonso. Que ya sabéis que le he pegado palos hasta en el carnet de identidad. Pero la acción de Yui, no sé, si la quieres calificar tú, me parece, no sé, fuera de lugar, penosa, patética. El tema es que si lo hace un jugador que nunca ha tenido una historia de estas, pues, oye, puede ser un calentón, ¿no? Este señor es reincidente, ¿no? Este señor ya hizo una peineta en el Palau y se fue de rositas. No sé, ¿cómo lo has visto? Yo incluso lo he tuiteado, ¿no? Me ha parecido un poco lamentable porque es cierto que es que me centro un poco más en lo que ha dicho tú y en la parte de Yul. Pero creo que viene de otro que tampoco me sorprende nada, que es Diagne, fingiendo una falta con la mano en la cara. Que no es, que para mí es canasta y ya está. Sito pide la revisión. La revisión le sale cruz porque en este caso no es antideportiva. Y ahora parece que hay una nueva norma, ¿no? En el que si revisas y te das cuenta de que está haciendo floppy, está fingiendo una acción de forma clara, puedes pitarle la técnica, ¿no? En este caso le ha caído la técnica después de la revisión que ha pedido su propio entrenador. Un capítulo más, ¿no? De los bochornos de Sito que hacía como el gesto de que se levantaran los jugadores del banquillo como que se iban del wisi. O es, ponía en la cara a Rasico y diciendo que hace, ¿no? Luego ha dado unas explicaciones, ¿no? Un poco de... Ahora te las explicaré, que se ha inventado algo. No se lo cree ni él, eso, vamos. Ya te lo digo. Lo que es totalmente fuera de lugar es otra vez, Yul, ¿no? Aparece ahí, se le acerca, medio le empuja, le pega una colleja. Que lo tienen que coger a Sito porque va a decirle algo. Otra vez, ¿no? Porque de la misma forma que enciende la mecha en la batalla campal del año pasado con Partizan, ¿no? Y luego me escurro y parece que yo soy inocente, ¿no? Porque Yuya Cersi sale corriendo, ¿no? No se va con él ahí. No sé, es que este chico, ¿qué pretende? ¿Qué tipo de ejemplo quiere dar, no? Porque luego, oye, un par de vídeos en Movistar, ¿no? Qué majo es Yuya y tal y cual y todo arreglado. Pero llega un momento que alguien que de forma reciente hace eso ya no engaña a nadie, ¿no? Yo creo que ha perdido los papeles una vez más. Por la situación, pues, tampoco la entiendo porque iban ganando. El partido tampoco es que estuviese muy complicado. Faltaban 20 minutos por disputarse. Se ha ido a él, le ha dado dos collejas y se ha ido tan pancho. Pero bueno... Y ganas, ¿no? Y ganas de... Imagínate que un jugador de UCAM un poco calentito salta ahí, se lia la tangana y ya estamos. Y ya lo volvemos a tener. No sé si entre ellos ha habido algún roce, ha habido algo. Pero lo que lo haga Yulo, lo haga quien lo haga. Si lo hace Bezeli, también lo criticaría. No entiendo cómo no se evitan o se castigan, ¿no? Porque mucha gente pregunta, bueno, ¿y qué haces? Algo tendrás que hacer, ¿no? Lo que no puedes hacer es la vista. Nada, blanquearlo, como se ha hecho muchas veces. El tema es, si todas estas cosas, si no jugara en el Madrid, si tendría esta valentía para hacerlas. Es lo que me gustaría saber, porque lo dudo bastante. Lo dudo bastante, porque claro, al final, si tú ves que haciendo lo que te da la gana, sales impune, pues claro, normal que sea reincidente, ¿no? Pero bueno, en fin. Dicho esto, mal, muy mal el amigo Yul. Y bueno, pues nada, suma y sigue. Más cositas, el Barça ya a Avión y a la siguiente excursión, ¿eh? Que a Belgrado, ¿no? O sea que esto no para. El martes nos espera Celco. No sé si has visto el tiempo muerto del otro día de Celco. Algo he visto, algo he visto. Cada año, a principios de temporada, nos regala un tiempo muerto de estos, ¿no? Que le dijo que veía actores y no jugadores en pista. Aparte hay un detalle del tiempo muerto. No sé si te fijaste que Panther no estaba jugando el partido, pero estaba ahí en el banquillo y le llama como diciendo, no, no, que se va a comer todo el mundo, ¿no? La bronca se la va a comer todo el mundo, ¿no? Pues nada, oye, partido de los bonitos de ver, además, porque, no sé, partizando ahora mismo en el equipo que tiene, muy apetecible, ¿no? Picha complicada y... Picha brutal a las que tengo ganas de ir yo algún día, ¿no? A vivir ese ambiente que tiene que ser una pasada, ¿no? Es cuestión de ver también cómo llegan, porque ya analizaremos mucho más, ¿no? La previa de este partido, en el podcast que tendremos mañana. Exacto, mañana en directo a las 9 y media. Con el doble jornada aquí, grabar un vídeo para cada partido va a ser un tanto complejo. Pero, 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 partizan a ver cómo llega, ¿no? Porque Panther llega con molestia. Yo creo que ahí... Primer partido lo perdieron escandalosamente, pero el segundo lo ganaron muy bien, ¿no? Parece que espabilaron un poco. Bueno, oye, también pienso que para el Barça, pues ir a la pista partizán, yo creo que es mejor ir ahora que... Totalmente de acuerdo. Que a final de temporada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Los equipos de Celco siempre empiezan de menos a más, entonces mejor ahora. El Barça viene con buena sintonía, porque, oye, al final la victoria al Pireo es muy buena. Hoy en Canarias es una victoria más gris, pero es el típico partido a veces tonto que después entre... Hay que sacarlo. Este jornal de Euroliga lo puedes palmar, o sea que muy bien. Te recuerdo año, no sé si fue la temporada pasada, que ganamos con un tiro de Corey Higgins. Sí, sí. Por eso digo que bien, bien ahí. Y nada, eso. Como os hemos dicho, mañana nueve y media tendremos directo aquí en YouTube. Podréis interactuar con nosotros. Tendremos invitado seguro. Tenemos ya confirmado, ¿no? Sí, viene John. Viene John, perfecto. De todas formas, lo recordaremos en Twitter. Y nada, creo que no me dejo nada por comentar, ¿no, Pablo? Y no sé si quieres añadir tú alguna cosa más. Bueno, agradecer a los patrocinadores, ¿no? Como siempre. Está claro. Ten Light, Lagarto y Ultimate, que ya sabéis que doble jornada y que ponéis las alineaciones, que estamos ya en ello, ¿eh? Exacto. Oye, ¿ya has vendido a...? No, no han picado. No han picado a nadie, tío. Oye, yo creo que hoy, con el Twitter ese que has puesto que a la merengada los has calentado, tenías que haber puesto un añadido y poner, oye, por cierto, que me vendo una carta de musa a buen precio, si queréis, ¿eh? Oye, era el momento, ¿eh? Era el momento ahí. Perdí la oportunidad, perdí la oportunidad. Bueno, bueno, oye. Oye, a los que habéis llegado hasta el final del vídeo, muchísimas gracias una vez más por vuestro apoyo, por vuestros likes, por vuestros comentarios. Nos vemos mañana a las nueve y media aquí en directo en YouTube. Y como siempre, Pabli, Forza Barça.